Bueno, vamos a instalar Retropay en Ubuntu ARM. Si buscamos en Google Retropay Ubuntu, la primera web que nos sale es la que nos da las instrucciones para hacer la instalación. Si ya hemos seguido algunos tutoriales que tengo yo en el canal, porque yo hago los tutoriales en función de lo que yo tengo en el canal, habremos instalado cosas con el Megascript, como muestro aquí, el Forte Megascript nos instala cosas básicas. También nos permite instalar Retropay desde Megascript. Yo personalmente no me gusta hacerlo desde aquí, lo que es solo el Retropay. Otros programas sí, va muy bien el Megascript. Lo que nos permite mantener actualizado Retropay el Megascript, nos brinda la posibilidad de agregar el script de Dolphin y PSP si los tenemos instalados, entre otras cosas. Lo contaré al final esto, el Megascript. Luego ahora aquí ya nos vamos a abrir un terminal. Iremos bajando y lo colocaremos como nos sea más cómodo. Y vale todo esto de instalación, etcétera, etcétera, lo deberíamos tener, si no lo hacéis. Vale, pero si habéis seguido mis tutoriales, empezaremos con JIT Clone. Vale, es el primer comando. Vale, es el primer comando. Copiar, pegar. Y esperamos a que acabe, luego ya nos ponemos en C Retropay Setup. Luego ya apuntamos sudo punto barra, barra, retropay guión medio setup punto sh. Le damos a Enter y esperamos a que, bueno, ponemos la contraseña lógicamente, la nuestra. Y esperamos a que cargue esto. Le damos a Aceptar. Basic Installation. Le decimos que sí. Y ahora esperamos ver la hora que es. Y a la hora que acaba. Vale, una vez acabado. Vamos a Manage Package. Vamos a Manage Optional Package. Y aquí vamos a buscar, pues, más emuladores. Y en este caso, como el de Super Nintendo no viene, voy a agregar el de BSNES. Que es el que me gusta más para jugar a Super Nintendo. Vale, vamos bajando, bajando, bajando. Luego aquí, cuando ya empiece la IRL. Aunque esté ahí ese, no funciona. El IRL, vamos y seleccionamos BSNES. Le damos a Aceptar. Esto es para que instaléis paquetes que no están por defecto. Si queréis instalar más emuladores, es cosa vuestra. Y una vez acabado, vamos a Back. Otra vez a Back. Otra vez a Back. Y ahora vamos a configurar. Y en configuración vamos a ESDMES para instalar los temas gráficos. Y el que más gusta o suele gustar a la comunidad es el del cómic. Aquí podéis escoger el que os venga en Ghana. Vale, yo voy a escoger el del cómic porque es el que suele gustar más. Vale, vamos bajando. Yo lo estoy buscando porque no sé dónde está. Pero vamos bajando, bajando, sin miedo. Y buscamos este que pone Comic Book. Vale, hay varios. Instálate el primero. Al menos yo he instalado el primero. O ya a partir de ahí, cosa tocada aquí, lo que os venga en Ghana. Esto ya es tema de personalización. Una vez instalado, ya le damos a Cancelar. Vamos para atrás y ya salimos porque ya lo tendremos instalado. Y ahora ya le damos Exit. Y ahora ya reiniciamos el equipo. En teoría no debería ser necesario, pero reiniciamos porque puede que el icono de acceso directo no aparezca bien. O a cualquier tontería de estas. Vale, venimos aquí a RetroPie. Lo arrancamos. Y aquí vamos a configurar el mando, pero este lo que configuremos aquí. Aseguraros de no tener el mouse con el mando activado. Y lo que configuréis aquí son los mandos de navegación dentro de RetroPie. No dentro de los emuladores. O sea que tendremos que ir a configurar el mando a los emuladores. Cuando hayamos acabado de asignar los botones. Vale, aquí ya tenemos el RetroPie con el Comic Book instalado. Y ahora tendremos que ir a RetroArc. Ahora aquí, en este RetroArc, es donde vamos a configurar los botones para que nos funcionen los botones en los mandos. Nos pide contraseña de administrador de nuestro sistema. Le decimos 1, 2, 3, 4. O bueno, la contraseña que tengáis. Aquí tendremos que navegar con el teclado. ¿Vale? Por las teclas del cursor. La Z es para cancelar. Y la X es para entrar. Vale, vamos a ajustes. Vamos a entrada. Iremos bajando, bajando, bajando hasta buscar el mando puerto 1. Y ahora aquí entramos y veremos que tenemos el de Nintendo Switch. Solo tenemos que asignar los botones. Simplemente. A partir de aquí. Ahora una vez configurado, nos vamos para atrás. E iremos a Teclas Rápidas. Aquí en Teclas Rápidas vamos a mostrar Menú Combinación de Mando. ¿Vale? Esto es para que cuando estemos jugando a Super Nintendo, por decir algo, podamos hacer guardador rápido, cargador rápido, etc. Para poder acceder al menú de RetroArc. ¿Vale? L3, R3, Start Select, lo que os venga en gana. Esto ya es cosa vuestra. Luego vamos aquí a la configuración y vamos a guardar configuración al cerrar RetroArc. Le decimos que sí. Sobre todo. Y ahora ya nos vamos para atrás. Vale, y aquí a donde está. Archivo de configuración. Y aquí vamos a guardar configuración actual. Si no, no os va a guardar la configuración de los mandos. Es una putada. Porque tendréis que volver a configurarlo. Y ahora sí ya podemos salir de aquí. Y tenemos RetroArc configurado. Aquí en RetroPie Setup tenemos donde está el script de configuración. Pero a nosotros nos interesa ir a RetroPie. Y están las BIOS y las ROMs. Las BIOS, donde van según qué emuladores necesitan BIOS, van ahí. Y las ROMs van en la carpeta de cada sistema. Y yo acabo de poner una ROM para que veáis que funciona. O ahí con lo que hemos asignado, L3-R3, que yo he asignado. Podemos cargar algún shader. Este es muy mal. Muy mal aquí, muy mal. En RetroArc de Switch es mejor. Pero bueno, este shader en concreto. Voy a cargar otro. Voy a cargar otro. Ah, esto es otra cosa. Y como podéis ver, os podéis personalizar un poco RetroArc. Os podéis personalizar un poco todo. Simplemente tengáis esto presente. Bueno, aquí en RetroPie Setup. Aquí está el script. Abrimos Terminal. Y aquí ejecutamos, pues, lo mismo que antes. Sudo. Punto barra. RetroPie Setup.sh. Si queremos agregar más cores o cambiar el tema. O lo que nos venga en gana. Vale, simplemente un poco de... De acabado de configuración. También deciros que a veces nos piden la contraseña que no es la que tenemos nosotros en el sistema. Vale, si venimos aquí donde la configuración de Ubuntu ya nos pone aquí User y Pass. Vale, que se llama All All. Simplemente ahí está. Este dato apunte extra. A partir de aquí vosotros decidís lo que instaláis y dejáis de instalar. Luego si ejecutamos Megascript. Aquí nos permitirá mantener actualizado lo que es RetroPie. Y si tenemos instalado Dolphin y PSP nos va a generar un script que podemos llamar las ROMs desde el propio RetroPie. Luego ya cada uno va a tener las dos opciones de arriba instaladas y activadas. Que son las de actualización. Y le damos a Install Items. Simplemente. Si queréis instalar algo más vosotros mismos también. Os pedirá la contraseña y ahora aquí nos dirá si queremos actualizar... A esto le decimos que sí, si queremos. Programas que están ahí que no se usan. Vale, aquí nos dice si queremos actualizar Citra. Porque yo tengo instalado Citra. Le digo que no, pues estaré una hora. Si quiero actualizar Dolphin le digo que no porque estaré una hora. Y lo mismo como tal. Aquí en YAT, esto del YAT es el mantenimiento de RetroPie. Vale, binarios only. Binarios son la actualización de los cores, de los emuladores. Y lo que nos va a permitir aquí también es actualizar los scripts de... De emuladores externos como puede ser Dolphin y PSP. Una vez hecho esto, ya está. Tendremos listo el RetroPie mínimamente. Luego ya configuraciones más avanzadas ya personalizar son cosa vuestra. Por último, si queréis ir a sacar el acceso directo, nos vamos a USR. Local. Share. Share en Share y Applications. Aquí tendremos algunos accesos directos. Simple y llano lo arrastráis. Y una vez arrastrado, le dais doble clic. Y confiar y ejecutar. Ya tendréis el icono de acceso directo en el escritorio. Vale, cuando abrimos, como hemos hecho una actualización de... Con... Con... Megascript. Ya nos aparece aquí un menú de ports. Simplemente aquí hay cuatro... Cuatro juegos, algún emulador que tiene el propio sistema. Y bueno, esto tampoco lo vamos a usar. Pero ya nos ha agregado un script más. Y si tuviera alguna ROM en... La carpeta GameCube también aparecería aquí. O incluso el de PSP. Nada, dicho esto, espero que os haya gustado. Espero que os haya servido de ayuda este tutorial. Y nos vemos en más vídeos. Gracias. Gracias. Gracias.